Dicen que el ajo es incompatible con las historias de amor. Pero puede que eso esté cambiando gracias a estos dos jóvenes emprendedores alemanes... ...que aseguran haber inventado un remedio eficaz contra el mal aliento. La idea se les ocurrió tomando copas en un pub. Funciona con el pan de ajo, con el alcohol y otras cosas. Neutraliza los olores fuertes a comida. El brebaje lleva perejil por la clorofila, té, menta y jengibre. Aunque la comunidad científica está dividida, para muchos es solo un camelo. Se han hecho algunas pruebas empíricas, dice este profesor... ...y hay opiniones muy diversas sobre la eficacia de la bebida. Jan Plevinsky y Roman Will ya han comenzado a comercializar... ...su bálsamo antimal aliento en el norte de Alemania... ...con el nombre de Papa Turk, en honor a su vendedor preferido de kebabs.